En un establecimiento comercial ubicado en el municipio de La Paz Cesar, delincuentes intentaron hurtar algunas pertenencias. El hecho quedó evidenciado en video de cámaras de seguridad, donde se observan a los asaltantes apuntarle al propietario y dispararle, el cual intentó responder con su arma de dotación. El comerciante resultó ileso y hasta momento se verifican las identidades de los responsables. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.